El vuelo de la mañana del viernes 24 de noviembre, que tiene como ruta Medellín-Urrao y Urrao-Medellín, se salió de la pista. El accidente fue atendido por personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Urrao, el ejército y funcionarios del aeropuerto, que ayudaron a las labores de rescate de las personas que habían abordado el avión en horas de la mañana con destino a Urrao. La aeronave de matrícula HK-2140G salió de la pista en el momento en que aterrizaba provocando lesiones en algunos de los tripulantes, entre ellos el piloto. Después de la valoración inicial fueron trasladados al hospital Iván Restrepo Gómez. Los traumas no revestían mayor riesgo, por lo que fueron dados de alta. La aeronave sufrió algunos daños de consideración en el tren de aterrizaje y uno de los costados, sin embargo no de gravedad, lo que evitó una nueva catástrofe aérea en la localidad en la que ya han ocurrido al menos seis siniestros. Está por determinarse si hubo fallas en el avión, vientos que pudieran afectar la estabilidad de la avioneta al momento de aterrizar o un posible error de cálculo en el aterrizaje.